Asterisco de referencia de la presa de la Lorenza Argentina 2011. Mita la página 3. La rueda vivo de la cinta, en la presa que ayer esté dentro de la cinta y en la presa de la cinta Junto de Alta Silvante, Junto de Marraquemba. Junto de Alta Silvante, Junto de Marraquemba. Junto de Alta Silvante, Junto de Marraquemba.